Le mandan a hacer dos, tres diseños y el que le guste más, ese acceden por hacerlo. Como esa de la esquina, todo el frente es blindado a prueba de bala. Y si vienen las familias, se protegen de cualquier malandro que llegue a quererlo a levantar porque como son gente adinerada. Para cuidarse, para eso se protegen bien. Todo el tiempo tenemos trabajo. Nosotros le pedimos a Dios que la gente no se muera, pero desgraciadamente los que no se mueren los matan y los que no los matan, se matan en accidente. Desgraciadamente así se vive la juventud. Quiere dinero fácil y se arregla mucho y de eso le cuesta la vida.